En las notas que hice en la radio, este va a ser el último encuentro desde el cartel. Por supuesto que no vamos a bajar los brazos porque nos saquen un cartel. El tema era que teniendo el cartel era como tener algo, ¿no es cierto? Hoy, gracias a Dios, si bien no es lo que esperábamos, pero es algo muy importante para nosotros de tener, obviamente, el cuerpo de mi hermana, que todavía no lo entregaron, pero seguramente en el transcurso del mes que viene nos lo van a entregar. Por eso tomé la decisión de sacar el cartel porque ya todos vamos a tener un lugar donde ir. Y como lo decía hoy, estaría bueno que el cartel lo usen para lo que quieran, pero también estaría bueno que podamos hacer algo y luchar para que pongan las fotos de Andrés, que es otro problema que nos afecta a todos. Bueno, nada, más que agradecerle por la lucha y el apoyo de todo este tiempo, que, como lo dije siempre, fue muy importante para nosotros. Y nada, esperemos que se haga justicia, vamos a luchar por eso. Tengo fe que va a ser así, confío en Dios. Le pedí mucho tiempo, mucho a Dios por esto. Y nada, esperemos que se haga justicia y que nos ayude una vez más. Gracias. Gracias.